En el capítulo 2 de dasometría gráfica vamos a hablar del área basimétrica como variable de referencia de la masa forestal. Vamos a desarrollar todos estos conceptos y lo vamos a hacer en cinco partes diferentes al objeto de que los vídeos no sean excesivamente largos. En esta primera parte desarrollaremos el concepto de área basimétrica y hablaremos de su importancia como parámetro forestal. El área basimétrica o área basal como también se la conoce es una variable de gran interés universalmente utilizada para el conocimiento y manejo de la masa forestal. Se define como la relación existente entre la totalidad de la superficie de las secciones normales de los árboles de una determinada masa expresada en metros cuadrados y la del terreno que ocupan expresado en hectáreas. Habitualmente se representa por la letra G mayúsculas. Y siempre se va a expresar en metros cuadrados por hectárea. Para comprender el concepto de área basimétrica debemos recordar lo que se entiende por sección normal de un árbol y considerar la totalidad de la superficie en hectáreas que ocupa una masa forestal como podemos apreciar en el gráfico. La sección normal de cualquier árbol que la vamos a denominar G sub i es la superficie supuesta circular de la sección normal de cada uno de los árboles de la masa. Midiendo el diámetro a la altura normal es decir a 1 o 30 metros de la base la sección normal vendrá definida por pi cuartos por ese diámetro normal al cuadrado y esa sección la debemos de reflejar en metros cuadrados para así poder determinar el área basimétrica. Ese será la superficie en hectáreas que ocupan los árboles en un bosque, en un monte. Entonces a partir de estos dos conceptos claramente definidos el cociente entre la suma de las secciones normales expresada en metros cuadrados y la superficie de terreno que ocupan los árboles expresada en hectáreas es lo que nos determinará el área basimétrica. Tras la realización de cualquier inventario forestal en un determinado monte tendré información sobre el número de pies por hectárea presentes en ese monte de los diámetros normales de los árboles que están en él y todo esto lo representaremos a través de su función de distribución diamétrica. En la función de distribución diamétrica tendré reflejado la totalidad del número de pies por hectárea que hay de promedio y cómo están repartidos por así decirlo por grosores. Si reflejo los valores de los diámetros normales en metros podría obtener el área basimétrica de la manera señalada como podemos observar ahí. Vamos a proponer el caso de un monte concreto. Observamos en la tabla adjunta la función de distribución diamétrica de una masa forestal cuyos pies están agrupados en intervalos de diámetro de 5 centímetros a partir de un diámetro mínimo inventariable de 17,5 centímetros. Conocida esta información que la información de referencia en cualquier inventario forestal vemos que en este caso concreto existe un valor promedio de 420,1 pies por hectárea y vemos que están distribuidos esos 420,1 pies por hectárea por grosores de la siguiente manera 150,3 pies por hectárea corresponden a la clase diamétrica 20 es decir a todos los árboles comprendidos entre 17,5 y 22,5 centímetros 179,8 pies por hectárea corresponden a la clase diamétrica siguiente es decir la que comprende los árboles de diámetro normal comprendidos entre 22,5 y 27,5 y así sucesivamente. podemos observar que por ejemplo la sección normal en metros cuadrados correspondiente a un árbol de la clase diamétrica 20 será pi cuartos por su diámetro en metros que será 0,20 entonces pi cuartos por 0,20 al cuadrado nos dará la sección supuesta circular en metros cuadrados que corresponde a los a un árbol de la clase diamétrica 20 que en este caso vemos que es 0,0314 igualmente para los árboles de la clase diamétrica 25 la sección supuesta circular a la altura normal en metros cuadrados la podremos obtener multiplicando pi cuartos por el diámetro en metros al cuadrado pi cuartos por 0,25 al cuadrado nos dará la superficie supuesta circular de un árbol de la clase diamétrica 25 en metros que será 0,0491 metros cuadrados de igual manera procederíamos con el resto de las clases diamétricas para hallar el área basimétrica una vez que tenemos la sección normal en metros cuadrados supuesta circular de todas esas clases diamétricas presentes en el monte multiplicando cada sección normal en metros cuadrados por la el número de pies por hectárea que existen en el monte de cada uno de esas clases diamétricas tendremos directamente el área basimétrica que corresponde a cada una de las clases diamétricas a partir de aquí el área basimétrica del monte inventariado la podremos determinar a través de la sección normal supuesta circular de cada clase diamétrica en metros cuadrados en este caso podemos observar que el área basimétrica en este monte es de 21,76 metros cuadrados por hectárea en el caso del monte propuesto el área basimétrica sería de 21,76 metros cuadrados por hectárea la importancia del área basimétrica como parámetro de masa forestal el área basimétrica es una variable de referencia en el manejo de la masa forestal se trata de un parámetro que nos resume en gran medida sus características minimiza la significación de los árboles delgado y va dando importancia a los pies según aumenta su grosor el área basimétrica nos permite entre otras cuestiones conocer y controlar la espesura de la masa siendo una variable fundamental para la gestión de la misma a través del área basimétrica podemos ubicar el bosque y conocer la cantidad de biomasa que almacena asimismo podemos estimar la cantidad de co2 que tiene retenido el área basimétrica tiene otro tipo de funcionalidades que no vamos a detallar aquí de gran interés en la gestión de la masa forestal una de las cuestiones que hace que el área basimétrica sea uno de los parámetros más utilizados y más significativos en la gestión de la masa forestal es que existe un procedimiento de muestreo que nos permite determinar este área basimétrica de una manera muy sencilla en lo que hemos ido desarrollando hemos visto que necesitamos un inventario detallado con los árboles el número de árboles que hay agrupados por grosores y a través de eso podemos obtener el área basimétrica es el procedimiento tradicional que se sigue en todos los inventarios hace que tengamos que hacer mediciones en el campo con equipos de gente que se desplaza con vehículos con herramientas de medición etcétera esto tiene un coste generalmente elevado sin embargo hay un procedimiento de muestreo que se conoce habitualmente por la denominación de muestreo angular relascópico que nos permite determinar de una manera muy sencilla a través de lo que denominamos un calibre angular a través de una operación que puede durar del orden de un minuto en un punto de muestreo directamente estimar en ese punto el área basimétrica del entorno el condo de la violación que puede dar un pulo de un minuto en un minuto en Gracias por ver el video